Bueno, pues en la clase de hoy vamos a hablar sobre la arteria brachial o arteria humeral. Vamos a hablar de su origen, trayecto y relaciones dentro del brazo, del conducto brachial hasta llegar al codo y también vamos a hablar de las ramas colaterales y de un circuito arterial muy importante que forma a nivel del codo. Sin más que decir, empecemos con la clase. La arteria brachial, también conocida como arteria humeral, nace como continuación de la arteria axilar a la altura del borde inferior del músculo pectoral mayor. Esta arteria recorre toda la región brachial y llega a la flexura del codo donde da sus dos ramas terminales, es decir, la arteria radial y la arteria cubital. En el 25% de los casos, la arteria brachial no llega a la flexura del codo, sino que tiene una denominada división alta que puede darse ya sea en el tercio medio o en el tercio superior del húmero. En este caso, producto de esta división alta de la arteria brachial, van a nacer la arteria brachial superficial, la cual en el antebrazo se continúa como arteria radial y tendremos a la otra que se llamaría arteria brachial propiamente dicha, que a la altura del antebrazo formaría a la arteria cubital. Este dato de aquí, si bien no es tan importante, por así decirlo, en la teoría, es muy seguro que no se lo van a tomar porque es una variedad, de hecho solo lo dice Testit. En la práctica, como experiencia personal, una vez me topé con una división alta de arteria humeral y bueno, pues como aquella vez estaba en primer semestre de anatomía, obviamente no sabía sobre la existencia de esta división y me la tomaron un examen y la confundí con una de las ramas del plexo brachial, porque para los que han visto cada vez sabrán de que a esta altura, al menos cuando no tienes experiencia, todo te parece lo mismo. Así que bueno, es bueno tenerlo como que este dato en cuenta, por si acaso nos topemos con alguno de estos en algún anfiteatro. Hablemos ahora del trayecto y de las relaciones. En el brazo, la arteria brachial viaja en el interior de una vaina fibrosa, conocida como el conducto brachial de Cruelier. Esta vaina fibrosa se forma como dependencia de la aponeurosis o fascia brachial. ¿Sí? Muy importante ese detalle. Y pues bien, en este conducto brachial, la arteria brachial va acompañada de dos venas humerales, de la vena basílica, del nervio mediano, del nervio cubital y del nervio radial. Hablemos primero de este conducto. ¿Vamos a ver si tenemos otra imagen? Bueno, por acá tenemos. Hablemos primero de este conducto, que acá lo tengo señalado. El conducto brachial se encuentra delimitado hacia adelante y hacia afuera por el músculo córaco brachial y por la cabeza corta del bíceps. La relación de la arteria brachial con la cabeza corta del bíceps es la más importante en el brazo, ya que este músculo de aquí representa su músculo satélite. El límite posterior del conducto brachial, en cambio, está formado por la cabeza larga del tríceps y por el músculo brachial. Y finalmente, hacia medial, el conducto brachial está delimitado simplemente por la fascia brachial. Y esta después se encuentra cubierta por tejido celular subcutáneo y por piel, obviamente. Esta relación de aquí con la fascia brachial es muy importante, ya que nosotros podemos palpar el pulso brachial en todo el trayecto de la cabeza corta del bíceps, justamente por esta relación, ya que no hay músculo que la cubra, solo hay fascia. Las había mencionado, las relaciones nerviosas son muy importantes. La arteria humeral contra relaciones con el nervio mediano, con el nervio radial y con el nervio cubital. Hablemos primero de la relación que tiene con el nervio radial. El nervio radial, acá lo tenemos, situado en el origen siempre detrás de la arteria, se separa muy pronto de ella para dirigirse por la hendidura tricipital. Acá la tenemos, también conocido como triángulo de Abelino Gutiérrez o triángulo húmero tricipital. Y luego ya sabemos que ahí la arteria radial se dirige hacia posterior por el canal de atrosión, en conjunto con la arteria brachial profunda. Eso es un detalle que en esta parte no tiene importancia. Vamos ahora con el nervio cubital. El nervio cubital, vamos a ver, tenemos otra imagen, acá se encuentra. Ok, el nervio cubital viaja en un principio por medial de la arteria, pero luego de eso se separa de ella para penetrar el tabique intermuscular medial y dirigirse hacia el compartimiento posterior del brazo. Acá lo tenemos, este es el nervio cubital en el compartimiento posterior del brazo. Si ven que se encuentra justo por debajo de la arteria en este caso. Y finalmente tenemos la relación que tiene con el nervio mediano, que es la más importante. Esta sí, grábense. El nervio mediano viaja siempre por delante de la arteria, pero a la altura del tercio inferior la cruza en X. Sí, la cruza en X. Vemos que el nervio mediano va por delante, luego la cruza en X y se dirige hacia medial del nervio. Se sitúa hacia medial con respecto a la arteria. Este entrecruzamiento en X, lo tenemos ilustrado en esta imagen de acá, ocurre en el 82% de los casos. Vemos que el nervio pasa por delante de la arteria. Sin embargo, en el 13% de los casos, el nervio cruza en X a la arteria, pasándola por debajo. Otro detalle muy importante que hay que tener en cuenta. Esto en realidad es muy raro. Es una pregunta que se las podrían hacer a los ayudantes, si quieren. En el 0,7% de los casos, podemos encontrar en el hombro una pequeña apófisis, conocida como apófisis suprapitroclear. Esta apófisis va a prestar inserción al ligamento de Struders. Este ligamento de aquí va a delimitar un pequeño conducto estofibroso por el cual va a pasar la arteria brachial y el nervio mediano. En el caso de que este elemento exista, es un sitio muy importante en el que el nervio mediano se puede ver comprimido. Pero bueno, esas son variedades. Hablemos de lo normal. Finalmente, luego de que la arteria brachial ha recorrido todo el brazo siguiendo el borde medial del bíceps brachial, se dirige hacia el codo, hacia la fosa cubital, pasando por el surco bicipital medial. Este surco bicipital medial va a estar delimitado hacia adentro por el pronador redondo, hacia afuera por el bíceps brachial. El suelo va a estar representado por el músculo brachial anterior y el techo de este surco va a estar representado por la expansión aponeurótica del músculo bíceps brachial. El contenido de este surco bicipital medial va a ser la arteria brachial, siempre acompañado del nervio mediano. Y pues bien, después de que cruza el surco bicipital, la arteria humedial se sitúa en todo el centro de la fosa cubital y se divide en sus dos ramos terminales, como ya lo mencioné, en una arteria radial y en una arteria cubital. Hablemos ahora de las ramas colaterales. Durante todo su trayecto, la arteria humeral va a dar un total de cinco ramas colaterales. Tenemos primero las ramas musculares, la arteria nutricia del húmero y estas tres de acá que son las más importantes, que las vamos a describir al final. La arteria brachial profunda, la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. Hablemos primero de las ramas musculares. Como podemos observar, las ramas musculares nacen a lo largo de todo el trayecto de la arteria brachial y están encargadas de nutrir a todos los músculos de la región anterior del brazo. Estoy hablando del córaco brachial, del bíceps brachial y del músculo brachial anterior. Sin embargo, existen dos arterias constantes, voluminosas, que se las puede diferenciar en todo este trayecto, que corresponde primero a la rama deltoidea. A la rama deltoidea, acá la tenemos, vamos a hacer zoom. Aquí la tenemos ilustrada por Rubier, la rama deltoidea. Esta rama deltoidea nace en la parte superior de la arteria brachial, pasa profundamente al músculo bíceps brachial y coracobrachial y finalmente llega a distribuirse por la parte inferior del músculo deltoides. Y la otra rama constante corresponde a la rama brachial, que se distribuye por las dos cabezas del bíceps brachial. Eso en cuanto a las ramas musculares. Vamos ahora con la arteria nutricia, esta que está justo aquí. La arteria nutricia nace a la altura del tercio medio del húmero, se introduce por el agujero nutricio de este hueso, en conjunto con el nervio diafisiario. Luego sabemos que dentro del hueso, las arterias, las venas y los nervios, se distribuyen por todo el sistema de canalículos óseos que existen dentro de los huesos, que corresponde al sistema de Havers, ¿no? A los conductos longitudinales de Havers y transversales de Boltzmann. Vamos ahora con la arteria brachial profunda. Sin duda alguna, la arteria brachial profunda o humeral profunda o arteria profunda del brazo es la rama más voluminosa y más importante de todas las ramas colaterales de la arteria brachial. Esta de aquí, que la estoy señalando ahora en este momento, por acá también la estoy señalando, nace a la altura del borde inferior del músculo redondo mayor. Luego de eso se dirige hacia atrás, pasando por la hendidura tricipital o triángulo de Averino Gutiérrez. Eso ya lo expliqué. Es muy importante mencionar de que, bueno, los elementos en realidad no pasan, sino que se los ven pasar, siendo un poco más finos en los detalles anatómicos. El paso, entre comillas, a través de este triángulo lo hace en compañía del nervio radial. Luego de esto, la arteria brachial profunda se aloja en el canal de torsión, cubierto siempre por el músculo tríceps brachial. Y finalmente, va a dar, bueno, en este trayecto suministra ramas para el tríceps brachial y finalmente se va a bifurcar. Esta parte es importante, ¿sí? Se bifurca en una arteria colateral radial y en una arteria colateral media. La arteria colateral radial, vamos a ver si tengo otra imagen. No, no tengo otra imagen. Ya, la arteria colateral radial, la que estoy señalando por acá, que haciendo zoom, sería la que está justo aquí arribita. Esta arteria colateral radial sigue el trayecto del nervio radial en su paso hacia el surco bicipital lateral o surco bicipital externo. Recordando, pues, que el surco bicipital externo está delimitado por el músculo supinador largo o brachioradial hacia afuera. Hacia adentro tenemos al bíceps brachial y como suelo tenemos al músculo brachial anterior. Y bueno, pues, finalmente, esta arteria colateral radial, luego de que pasa por el surco bicipital, se viene a anastomosar con la arteria recurrente radial anterior, que es rama de la arteria radial. Luego de eso tenemos a la arteria colateral media, que es la que podemos observar por acá. La arteria colateral media desciende posteriormente al tabique intrimuscular lateral del brazo en el espesor de la cabeza del músculo del tríceps brachial. Lo importante de esta arteria es que se viene a anastomosar con la interocia recurrente, que es la que tenemos por acá, a la altura de la fosa olecraniana. Sí, arteria interocia recurrente, conocida por la nomenclatura antigua como la arteria recurrente radial posterior. Ahora vamos a tener a las ramas colaterales cubitales. Tenemos, pues, son dos. Una colateral cubital superior, que nace por acá, justo debajo de la brachial profunda, y luego tenemos una colateral cubital inferior, que es la que tenemos por acá. La arteria colateral cubital superior, la que tenemos justo acá, sigue el mismo trayecto del nervio cubital. Literalmente el mismo trayecto. A la altura de la epitróclea, en conjunto con el nervio cubital, acá lo tenemos, pasa por el canal epitrócleo olecraniano. Y a esta altura del canal epitrócleo olecraniano, la arteria colateral cubital superior, que es la que descendería por acá, se viene a anastomosal, con la arteria recurrente cubital posterior. Yo sé que estos nombres son un poco complejos, pero no nos queda de otra que ver imágenes y razonarlas. Vemos que esta se va por atrás y que va para arriba, entonces es recurrente cubital posterior. En cuanto a la arteria colateral cubital inferior, que es la que sería la que tenemos por acá, nace a dos traveses de dedo por encima del pliegue del codo, nos dice la teoría. Esta arteria de aquí, luego de un corto trayecto, se bifurca en una rama anterior, aquí la vemos, que se viene a anastomosal, con la recurrente cubital anterior. Recurrente cubital anterior. Y tenemos una rama posterior que en cambio pasa por encima del olecranon, esta es la conocida, pasa por encima de la fosa olecraniana, esta es la que se conoce como anastomosis supraolecraniana. Esta rama posterior se viene a anastomosar con la arteria colateral media, con la interosia recurrente, y finalmente esta a su vez es anastomosa con la arteria colateral radial. Para resumir todo lo que he dicho, todo este shampoo de arterias colaterales, he decidido hacer un pequeño resumen sobre el círculo arterial del codo, que es una red compleja de arterias que se forma a la altura de la fosa cubital, alrededor de la articulación del codo. Entonces tenemos por acá al hueso, al húmero, tenemos por acá al radio, al cúbito, y esta es la membrana interosia que se encuentra entre los dos huesos. Por acá tenemos entonces, en este dibujo aquí, tenemos a la arteria en relación con los huesos, y por acá tenemos a la arteria aislada. Tenemos entonces a la arteria brachial. La arteria brachial llega a la altura de la flexura del codo y se divide en radial y cubital. Acá están los nombres de las arterias que van apareciendo. Luego de eso nace la arteria brachial profunda. La arteria brachial profunda, como les mencioné, se bifurca en una colateral radial, que es la que tenemos por acá, y tenemos en una, la arteria colateral radial, les mencioné que se va a anastomosar con la arteria recurrente radial o recurrente radial anterior. Luego tenemos una colateral media, acá la tenemos, que se viene a anastomosar con la arteria interosia recurrente, que es la que dibujé por acá. Esta arteria interosia recurrente también se la conoce como recurrente radial posterior. Es importante saber desde ahora de dónde nace esta interosia recurrente, acá la dejen en el aire. De la arteria cubital, vamos a explicar el origen, de la arteria cubital nace un pequeño tronco conocido como tronco interosio común. Este tronco interosio común se va a bifurcar en una arteria interosia anterior y en una arteria interosia posterior. A partir de la arteria interosia posterior es que nace la arteria interosia recurrente o arteria recurrente radial posterior, que es anastomosa con la colateral media, que proviene de la arteria brachial profunda. Luego de eso, vemos que la interosia recurrente, acá la dibujé, miren, ahí está, se va a anastomosar con la colateral radial. Por acá tenemos ahora a la colateral cubital superior. La colateral cubital superior se viene a anastomosar en cambio con la recurrente cubital posterior. Y tenemos por acá a la colateral cubital inferior, que se anastomosaba, con la recurrente cubital anterior, ahí la tenemos. Y finalmente se establece una anastomosis suprolecraniana que va en sentido horizontal. Recuerden que todos estos circuitos de aquí forman el círculo arterial o circuito periepitroclear de este lado, formadas por las arterias cubitales. Y por acá tenemos al circuito periepicondilio, formados por la colateral radial y por la colateral media, anastomosándose con la interosia recurrente y la recurrente radial anterior. Y esto todo en conjunto se llama círculo arterial del codo. Y pues bien chicos, esto ha sido todo en cuanto al video, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda me pueden escribir en mi correo, aquí a un lado les dejo mis redes sociales para que le den like al video, lo compartan y si tienen alguna duda pues escríbanme. Sin más que decir, me despido. Adiós.